Tuvimos un supuesto hecho de lesión por disparo de arma de fuego. Ocurrió el día sábado en horas de la tarde, la vía pública sobre la calle Sargento Pirelli y casi torno del Barrita Curubí de esta ciudad. Resultó víctima Rodrigo Ramón Agüero Vera, paraguayo soltero de 18 años, domiciliada en la misma dirección, quien acusó una herida de bala en la pierna al lado izquierda, siendo supuesto autor de este hecho Cristian Vera, paraguayo mayor de edad, vecino del lugar, cuyo demás datos se conoce por darse a la fuga. Según la denuncia formulada por la víctima, manifestó que el día anterior se encontraba escuchando música con su equipo. Tras terminar, el supuesto autor llevó el equipo a negociar aparentemente para adquirir sustancias estupefacientes como para su consumo, por lo cual le reclamó la víctima. En un momento dado, el supuesto autor desenfundó un arma de fuego y realizó un disparo impactando en la pierna izquierda para luego darse a la fuga. La víctima se trasladó en el hospital regional para su atención médica y los antecedentes fueron elevados al Ministerio Público. Hasta el momento están trabajando personal de investigaciones y más de la comisaría jurisdiccional a fin de lograr la prevención del supuesto autor.